¡Qué bárbaro! ¡Qué trazos! En alguna otra parte del mundo. Lo bueno de tener una novia dibujante es que siempre será su inspiración. ¡Cállate y deja de moverte! ¡Soy sexy! ¡Qué puto asco! ¡Qué bien dibujas! ¡Qué bien dibujas! ¡Qué bien dibujo! ¡Qué bien dibujo! Mundo real. ¡Bailo por todos los que tenemos bloqueo creativo! ¡Tengo que dibujar antes de que se me... ¡Se me olvidó! ¡Jóvenes! ¡El trabajo final será hacer un dibujo libre! ¡Mi hora ha llegado! ¿Quieres ver algo que da miedo? ¡Oh! ¡Un artista! ¡Uh! ¡Me pregunto qué estará dibujando! ¿Estará dibujando a mí? ¡Tengo cinco dibujos sin terminar! ¿Y sabes qué haré? ¿Terminarlos? ¡Empezar otro! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Cuando un artista se enamora. ¡Amor, te hice un dibujo! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Soy doctora! ¡Eh, sí! ¡Estamos orgullosos de ti, cariño! ¡Sí! ¡Yo soy artista! Y bueno... ¿Quién tiene hambre? Las tres de la mañana. Todo está apagado. ¿Dibujante? ¡Ja, ja! ¡No me extraña! ¡Ey! Ese brazo está raro. Deberías redibujarlo. Yo... No te... ¡Pregunté! Tener un amigo artista no significa que vas a tener dibujos gratis. Se tenía que decir ese hijo. ¡Vaya meme de mier... Cuando alguien quiere ver tus dibujos! El proceso creativo. Inspiración. Creación. Auto-odio. Menuda pu... Muy bien, queridos alumnos. Hoy vamos a ver quién ha ganado el Festival de las Artes. Pepito, el de los palotes, pasa con tu dibujo. Explícanos qué dibujaste en esta ocasión. Bueno, yo dibujé... Un dibujo que trata sobre cuidar el medio ambiente y reciclar y que todos nos tomemos de las manos y empecemos a cantar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya, Pepito! Eso va a ser difícil de superar. Vamos a ver este... Eh... Juancito. ¿Y tú? ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, profe. Yo he hecho una representación artística del significado de la vida. ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, gente, creo que ya tenemos, obviamente, un ganador. ¿Ustedes quién cree que va a ganar? ¿Pepito, el de los palotes, con su gran dibujo sobre reciclar? ¿O Juancito, con... eso? Pues, evidentemente, Pepito, el de los palotes. ¡Gracias, Pepito! ¡Gracias por ese gran mensaje sobre el reciclaje! Espero que muchos más en este colegio puedan aprender de tus cualidades tan éticas, tan humanas y tan educadas. Eh... Pero... Profe, mi dibujo tiene mucha más profundidad. Es más inteligente. Incluso es, este... Me atrevería a decir casi que es superior. Y... ¡Cállate, Juancito! Es Pepito el que ha ganado. Tú, yo sé que querías ganar, pero en esta ocasión no se va a poder. Así que vete o te vas a ir a la sala del director. Eh... Está bien... Viejo de mier... No, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Una cosita. Esa grosería espantosa fue censurada porque los niños del futuro son idiotas hipersensibles. Dibujando gente. Dibujando plantas. Dibujando animales. Dibujando cualquier cosa que requiera perspectiva. Charly Aproves presenta... Lo mejor para conservar una idea y que no se te escape. ¡Uh! Se me ocurrió la mejor idea. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya me quiero salir! ¡Listo! ¡Oro puro! Me han preguntado que de dónde saco inspiración o que cómo se me ocurren las ideas para los cómics o animaciones. Y básicamente así. Ni me seco y escribo la idea antes de que se me vaya. Muy bueno, Charly Aproves. Muy bueno. ¡Todos a seguir este consejo! ¡Sigue este consejo! ¿Acaso eres dibujante? Dicen que lo que se ve no se preguntan, hijo. Ah... ¡Dibujando ahora! Hola, bienvenidos a... Misterios, misteriosamente misterioso. Cuando te acostumbras al dibujo digital. ¡No! Control... Z... ¡Aaah! Suscríbete a Dancy Sauria. Hoy tengo esta ilustración, que esta está hecha con témpera... ¡Wow! Me encanta esta dibujante. Tengo que ir a conocerla en persona. Bueno, ya estamos aquí haciendo la fila. No tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer cuando lleguemos hasta allá con mis amigas. Pero, ve ahí. No sé, la verdad, aquí... Este... Falta bastante poquito, como podemos ver. Falta demasiado poco, sinceramente. Oye, me está temblando, me está temblando. Es permanente, ¿eh? Es permanente. ¿Quieres saber qué fue lo que me dibujó Chaoko? Pues ve al segundo link en la caja de descripción y lo averiguarás. Muchas gracias.